No hay palabra para poder expresar este cariño y este amor que nos tiene entre Bolivia y Perú. Fortalecido también porque su gestión, la presencia suya, no solamente en este momento la sentimos, sino la hemos sentido durante la campaña. Eso nos ha fortalecido y por ese fortalecimiento y por esa lucha que hemos aprendido desde Bolivia, hoy el pueblo peruano ha entendido de que es necesario que los campesinos, los obreros, ya no estemos solamente clamando justicia en las calles, sino también seamos parte del cambio que el país de Perú y América Latina necesita. Gracias por esa experiencia compartida. Hace cuatro o cinco años, no recuerdo muy bien, nos despechamos la mano en la Universidad del Valle, en Cochabamba, en donde fuimos dirigentes, campesinos, ronderos y maestros a un evento internacional. Y compartimos con los maestros y a partir de ahí hemos luchado siempre porque antes a ese evento nos conocieron muy de cerca con el compañero Previ Romani. Conoce Lima, conoce el centro del país, Bolivia Tachota, y conoce también. Hoy entiendo que asume la responsabilidad. Y más allá de las responsabilidades, yo creo que no solo es el resultado de la amistad, de la hermandad. Y eternamente agradecido y fortalecido, mi mamá. Muchísimas gracias por eso, y siente como en casa, aunque yo también soy inquilino en Lima y yo tengo del norte, pero yo quisiera que este espacio de donde nos de reencuentro lo hagamos también en mi tierra. Tenemos que ir a chavar también. Gracias. Gracias. Hermano Pedro, profesor Pedro, muy orgulloso, muy contento de estar acá para acompañarlo en su posición. Estamos con las seis federaciones del propio gobierno de protección. Para el lucho presidente votaron 97% en el pasado. Y para los gobernadores, este año, 94%. De Jotubi, Chimoré, Mamorio Borobulo, del Trópico, de Chimoré, las compañeras, Centrales Unidas, Centrales Unidas, del Trópico, Tarrasco y Guadalupe Chapales. Somos la fuerza. Este año, en las elecciones municipales, de cinco alcaldías, tienen 37 concejales. De los 37, ganamos 35. Abrazamos, abrazamos. Gracias. Gracias. Gracias por recibirnos. Quiero recomendarle un regadito. Gracias. 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 Gracias.